Para garantizar que tanto el personal que elabora en los módulos del Instituto Nacional Electoral, así como los ciudadanos que acuden a ellos, puedan prevenir cualquier contagio, es necesario cerrarlos, explicó el vocal del Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera. Inclusive ya en los módulos, en la última semana, empezó a registrar una baja. La semana pasada, según los datos que ya tenemos, fueron alrededor de 19 mil entregas de credenciales y veníamos entregando casi 25 mil credenciales por semana. Al mismo tiempo, la actualización de datos que osciló en 14 mil, anteriormente la teníamos casi en 19 mil movimientos por semana. Estos números, dijo, son un reflejo de la actitud sensata de la ciudadanía ante los llamados de la autoridad a permanecer en casa, tomando con mucha seriedad la contingencia. Una vez que las autoridades competentes declaren que ha pasado la contingencia, nosotros estaremos abriendo nuevamente los 71 módulos para poder atender, no solamente en la entrega de credenciales, sino también en la actualización de los propios módulos. Finalmente, el vocal del Registro Federal Electoral recordó que son casi 300 mil credenciales con terminación 20, las que este año deberán actualizarse antes de diciembre, mismas que se sumarán a los 150 mil movimientos normales en los módulos en el Estado. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo.